¡Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video para el canal! En este caso os traigo un videojuego que tiene muy pero que muy pero que muy buena pinta y que está en Android Por eso me he decidido a traerlo, es una copia, un poco copia de Fortnite pero realmente no es copia copia y es por eso que lo traigo En toda mi trayectoria en Youtube nunca he traído una copia porque considero que traer algo que se parece a un juego que ya existe Pero que es peor es ir hacia atrás y no ir hacia adelante pero en este caso con un poquito de piedad hacia todos los que sois Android Y por consejo de mis patrocinadores que me han estado diciendo ayer es pio que este juego mola Yo realmente he estado viendo videos del juego y tiene muy 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 buena pinta Está para Android por lo que yo no puedo jugarlo, el video que estáis viendo en pantalla es de un Youtube, de un Youtuber que se llama Chetos Os voy a dejar el enlace de este video que estáis viendo en la descripción para que podáis ver el video entero Y es que realmente el juego tiene muy pero que muy buena pinta Me dicen que los controles son incluso mejores que en Fortnite Cosa que me puedo llegar a creer porque Fortnite es un juego de PC que han metido en el móvil Pero que le han metido con calzador, yo he probado el Fortnite para móvil y realmente los controles no se acaban de ajustar bien al móvil En este caso dicen que los controles son una pasada, es un juego muy 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 similar al Fortnite Tiene construcción, puede romper paredes, luego tiene armas muy guapas como por ejemplo puede ser el lanzallamas Y realmente el juego no nos vamos a engañar, se deja ver muy 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 bien como alternativa a Fortnite Además ocupa menos que Fortnite, creo que no llega ni a un giga Y además tengo que decir una buena noticia y es que este juego está muy bien optimizado Y vale para casi todos los teléfonos Android, no es como Fortnite Que realmente Fortnite no está para Android pero es que el día que salga no va a valer ni para la mitad de los dispositivos Porque es un juego que realmente no va a correr bien en móviles Por tanto os dejo también el enlace en la descripción para que podáis descargaros este juego totalmente gratis Os dejo la APK y si realmente os gusta este video y os gusta este juego A lo mejor le puedo pedir el teléfono a mi novia y puedo subir un gameplay o hacer un directo Pero ya sabéis que yo siempre que juego un juego la primera vez me gusta hacerlo en directo Nada de entrenar y cuando ya sabes venir aquí a jugar, no, no Los juegos nuevos siempre en directo Así que nada chavales, quiero que me dejéis en la caja de comentarios cuál es vuestra opinión A mi realmente el juego me parece muy chulo, creo que tiene muy buena pinta, acaba de salir Y creo que incluso todavía tiene muchísimo margen de mejora Así que nada chavales, espero que si os ha gustado le peguéis un pedazo de like Que te suscribas si no lo estás, muchísimas gracias por verlo y hasta la próxima ¡Chao gente!